Juan Carlos Martínez, el Chiapas, Puma San Juan. No, pues todo con mentalidad y vamos a ganar ahorita, más que nada ahorita, vamos a salir adelante. La verdad sí fue duro, fue duro y este, pero con mucho esfuerzo y con muchas ganas estamos acá, mira. Pues más que nada, mira, por aquí el compañero que desgraciadamente falleció, pero era el que llevaba el equipo. Y gracias a él aquí estamos, entonces vamos a darle todo para cumplir los sueños de él, más que nada. Así es canalista, de todos modos, gracias y ahí vamos a estar. Pablo Totolgua, del equipo motoservicio Totolgua. Muy emocionados por haber llegado hasta aquí, la verdad nos ha costado mucho, pero pues gracias a Dios se nos dieron las cosas y pues ahorita tenemos un propósito, ganar la final. Es un cuadro muy bueno y pues yo confío en ellos que pues este partido será nuestro. Le quiero dar un saludo a mi hija, que no pudo venir, pero pues yo creo que le prometí el trofeo y se lo tengo que llevar a casa. Vamos a San Juan, el que ha fallecido así que guardemos un minuto de silencio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos señores! Santana de Gajos, se va a patear la pelota. ¡Vamos! 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 ¡Venga, mano! ¡Que buena, cabrón! Viva Doble, hay buen fútbol, hay tres finales, todo ya gratis, un chiste. ¡Viva Doble, hay buen fútbol, hay buen fútbol! ¡Viva Doble, hay buen fútbol! ¡Viva Doble, hay buen fútbol! ¡Viva Doble, hay buen fútbol! ¡Vámonos acá con el equipo de Totoa! ¡Aquí vendrá el tiro peligroso, ¡qué buena pelota! Cerca la pedía el moño, es balón para el equipo de Multiservicios Totoa. Los de Blanco que intenta vendrá el segundo pelota el segundo, ¡chequen este! ¡Ah, que Multiservicios Totoa! ¡Viva Doble, hay buen fútbol! ¡Viva Doble, hay buen fútbol! ¡Viva Doble, hay buen fútbol! ¡Viva Doble! ¡Viva Doble, hay buen fútbol! ¡Viva Doble, hay buen fútbol! ¡Viva Doble, ahí hay buen fútbol! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!